Hola a los vecinos de Maipú, Las Armas y Santo Domingo, la zona rural y los que nos siguen a través de las redes sociales. Aquí comenzamos una nueva emisión de Maipú Informa TV, 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. La dirección de Bromatología del municipio de Maipú informa que continúa desarrollándose con éxito la campaña de vacunación antirrábica y antiparasitaria para caninos y felinos. La misma se extenderá hasta el 23 de octubre y la médica veterinaria Sabrina Elizondo estará recorriendo los diferentes barrios para que todos los vecinos tengan la oportunidad de vacunar a sus mascotas. Hemos comenzado en la semana lo que es la jornada de campaña de vacunación antirrábica de nuestras mascotas. Se vacunan todo lo que es perros y gatos, tanto machos como hembras. Es necesario que nuestras mascotas tengan más de tres meses y medio de edad. Y lo que hemos ido haciendo es haciendo vacunaciones en los distintos CAPs de Maipú y también en la ciudad de Santo Domingo. De esta manera es tratar de acercarnos a las personas y que les sea a ellos más fácil poder llevar a sus mascotas a las vacunaciones. En este momento estamos en el CAPs del barrio Unión y el día de mañana, que es día 20 de octubre, vamos a ir a la ciudad de las armas también a seguir con lo que es la campaña de vacunación. El día 21 estaremos en la oficina de bromatología que se encuentra ubicada en la calle Madero 383. El día 22 de octubre estaríamos en el centro nuevo que se inauguró la semana pasada de bromatología y sanidad animal. Y el día 23 de octubre culminaremos las jornadas de vacunación en el CAPs del barrio Villa Italia. Con esto los esperamos a todos ustedes, que por favor nos traigan a sus animalitos, que es importante que lo hagan para poder controlar la enfermedad de la rabia, que la única manera de que se lleva a cabo el control es mediante la vacunación. También cuando ustedes vienen a vacunarse, le estamos ofreciendo turnos para realizar las esterilizaciones, que son las castraciones de macho y hembra, así poder disminuir la población animal y evitar que anden por ahí tantos perros en la calle, porque después tratar de que una hembra cuando tiene localizar a los cachorros es bastante complicado y muchos de ellos terminan mal en la calle tirados. Entonces de esta manera para poder controlar la vacunación, el único medio es la castración. Se realiza tanto de machos como de hembras las castraciones. Lo importante de esto es que no necesitamos esperar a que nuestra hembra tenga una camada para poder castrarla. Lo ideal siempre es hacer una castración temprana y a partir de los seis meses de vida castrar tanto machos como hembras. Así que bueno, los esperamos acá en todos los CAPS para poder realizar la vacunación de sus mascotas. Llegamos vacunados alrededor, comenzamos el día viernes 13 y llegamos vacunados alrededor de 150 animales. Música 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 Policía Comunal del Partido de Maipú 24 horas atentos a las necesidades de los vecinos Ante cualquier hecho o situación sospechosa Por favor, comuníquese de inmediato al 101 O a los directos 022-68-421-013-421-115 Policía Comunal del Partido de Maipú Estamos cerca suyo El Centro de Jubilados y Pensionados Volver a Vivir Renovó sus autoridades a través de una asamblea general Con la que se lleva a cabo cada año El nuevo presidente es Armando Dualde Que hace 23 años es socio de la institución De este modo, Oscar Arce cede su lugar para convertirse en pro-secretario Bueno, buenos días para todos Estoy muy agradecido por haberme elegido ¿No? Y vamos a hacer lo posible, llegarlo como está hasta ahora Y se puede mejor, mejor Se arregló todo entre la comisión La verdad que esperábamos asistencia de los socios Pero no nos acompañaron esta vez Así que, y bueno De los que se presentaron Ya anteriormente hicimos otra reunión En la cual se resolvió que acá el compañero Armando Pasara a ser el nuevo presidente Porque yo ya llevaba 3 años Entiendo que hay Que no quedarse pegado en la silla Sino que hay que darle posibilidades a otro Y que pueda continuar adelante Creo que la tarea que yo dejé atrás Ha sido muy buena Hemos tenido un desempeño muy bueno Se han hecho obras Se ha hecho todo Con la colaboración de De la comisión que tengo atrás Que me acompañó muy bien Y la verdad que No dejé la comisión Si no me estoy Y ahora me voy a seguir desempeñando Como pro-tesorero Sí, la verdad que sí Pero llega un momento que uno se satura Y entonces se complica Yo creo que He dejado un buen desempeño Gracias, ya te digo A la comisión que me acompañó Hemos hecho muchas obras Se ha adelantado muchísimo En estos 3 años Ya tenemos otro salón casi terminado Este... El cual Creo, no sé Vamos a ver si Para principios del año que viene Ya lo podríamos tener terminado Este... Así que Ya te digo Todo muy bien Eh... También Este... Ahora Últimamente Antes de terminar mi misión Hice un arreglo con este señor Choino El cual nos tiene que reinstalar Porque estaba mal instalado Un acondicionador de aire Y... Se va a instalar otro nuevo Eso Ya hice parte de la gestión yo Y acá la tendrá que terminar el amigo Sí, hay que seguirlo así Como estaba haciéndolo él Que lo ha dejado bien encaminado Así que Con solo seguirlo Tiene que andar todo bien De centro Sí, ahí me gusta porque La mayoría se han quedado Por lo menos uno tiene un respaldo Porque uno que entra nuevo No porque hayan dejado Van a quedar a un lado Claro Tienen que seguir Un consejo, lo que sea Hemos contratado una orquesta Que se nos ofreció hace mucho tiempo La verdad que con un valor muy accesible Son de Necochea Y se llaman Los Buitres No estoy muy seguro Pero creo que son cuatro Los integrantes Que actúan en esta orquesta Y aparte Te quiero dejar en conocimiento Que tenemos programado Para... El 20 de diciembre El almuerzo de despedida del año Como se hace todos los años Que es habitual Y ya tenemos contratada La orquesta Los Mandantiales de Chascomús Y vamos a continuar Con todos los torneos Que se hacía deporte Todo eso Y para el 31 de ahora De octubre Tenemos programado Un torneo de tejo Así que quedan Todos los abuelos invitados Yo también Estoy muy agradecido A toda la comisión Y quiero hacer un párrafo aparte Porque tuvimos problemas Muy serios el año pasado Nos quedamos sin secretaria El tesorero se enfermó Se retiró Y la verdad Que quiero hacer Esa mención especial Para la señora Marta Costiuc de Vargas Que fue La que me acompañó En todo Y la verdad Que logró solucionar Problemas atrasados Porque se nos atrasó Toda la papelería Y hoy en día Estamos ya totalmente Encambinados Hicimos la asamblea El balance Salió todo perfecto Así que lo único Que nos queda ahora Es presentar en jurídica Como se hace todos los años Hicimos la asamblea Hicimos la asamblea Sabías que en los CAPS Tenés pediatras Por las tardes Acercate a controlar A bebés Niños y adolescentes En la atención pediátrica primaria Cerca de tu barrio Con médicos de Maipú Y del Materno Infantil De Mar del Plata De 15 a 19 Con médico Enfermera Trabajadora social Y administración Para controles de todo tipo Seguimientos de medicación Consultas pediátricas De enfermedades leves Y tratamientos primarios Atención pediátrica primaria Otro servicio de salud Del Hospital Municipal de Maipú Doctor Raúl Montalverde Secretaría de Salud Y Acción Social Municipio de Maipú La Secretaría de Cultura, Educación y Turismo Del municipio de Maipú Ofreció a los vecinos de la comunidad El show de Florencia Cosentino El mismo tuvo lugar Durante el viernes 16 de octubre En el Centro Cultural Leopolo Marechal El objetivo de la presentación Era por un lado Ofrecer la bella voz De la cantante marplatense A todos los presentes Pero también homenajear A todas las mujeres maipuenses En la víspera Del Día de la Madre ¡Gracias! 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 Siento en mi entero Un poquitito de sabor De una mañana bajo el sol Que para el cielo En un árbol entero Intento parar Las luces nueces de a favor Y con mi abuelo voy a arrancar Y mil historias que contar Voy dibujando mi bella Sueños con este maristado Vengo desde el mar Voy dibujando mi verdad Sueños, no necesito marzar Vengo desde el mar ¡A ver, papá! Voy a apaguecer Buscando donde reponder Mirando fotos del ayer El otro piso y luego empiezo De nuevo tiempo para agarrar Con los consejos a hablar Conejas grandes para escuchar Y un corazón que quiere verte Y hoy voy dibujando mi verdad Sueños, no necesito marzar Vengo desde el mar Voy dibujando mi verdad Sueños, no necesito marzar Vengo desde el mar A ver, todas las chicas Con las palmas arriba, vamos Suelta, chicas Vamos Vamos a hacer la competencia Con Penny y Barone A ver si se animan otra vez Ojo que les toca a ellos A ver qué hacen Tres, vamos A ver los Barones Bueno, ponete A ver, todos juntos Las palmas arriba, vamos Y dice Voy dibujando mi verdad Sueños, no necesito marzar Vengo desde el mar Y voy dibujando mi verdad Sueños, no necesito marzar Vengo desde el mar Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV El encuentro diario Con más noticias del partido de Maipú Los invitamos a seguir informados Las 24 horas en las redes sociales En la web municipiodemaipu.com.ar Facebook Municipio de Maipú Twitter Maipú te quiero YouTube Municipio de Maipú, Buenos Aires Muchas gracias por acompañarnos Y hasta el próximo encuentro ¡Gracias!